Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de unboxing de la categoría GoPro Y en el día de hoy vamos a hacer otro accesorio que vamos a presenciar a continuación Les presento el frame, el frame de la GoPro que es el cuadro de la cámara GoPro Y por si acaso este es la primera generación porque claro, es compatible con el accesorio de la Hero 3 Pero nos dimos cuenta que como es el mismo tamaño, ya sea Hero 3 Plus y Hero 4 También son compatibles con la primera generación del frame Así que vamos a proceder de inmediato el unboxing del frame de la GoPro Muy bien, sacamos de inmediato de esta caja Tenemos también la caja especial y ahí está el frame Vamos a abrir la parte de arriba Muy bien, sacamos primero de la caja especial y también el frame Pero antes vamos a repasar que es lo que tiene en esta caja especial de la GoPro Aquí vamos Bien, lo primero que encontramos Es una hoja de una garantía La garantía de la GoPro Y lo primero que encontramos aquí es otro cuadro Pero más gordo, o sea, más extensivo para ponerla en el LCD Touch Backpack Y también con la batería Que son estas Ahí tenemos su segundo cuadro Tenemos también otra montura adhesiva Que es de forma plana Tenemos también esta otra montura Pero esta vez de forma encurvada Para pegarla en tu casco Y por último El protector de lentes de la GoPro Ahí no hay nada más No, no hay nada más Ahora vamos a sacar de inmediato El frame De la GoPro Y aquí la tenemos Este cuadro Para ponerla en tu cámara GoPro Ya sea Hero 3 Hero 3 Plus Y Hero 4 Para mejorar el sonido Fuera de la carcasa Mira, vamos a hacer una prueba Sacamos de esta montura Y vamos a hacer un ejemplo Vamos a poner Con la GoPro Hero 4 edición Black A ver si es compatible Vamos a pegar justo aquí Pongamos Esta montura Para apretar un poco El cuadrito de la GoPro Perfecto Perfecto Vamos a hacer el tornillo Y voilà Aquí la tenemos El cuadro De la GoPro Ya sea también la Hero 4 Porque también como la Hero 4 Es del mismo tamaño También es compatible Y aquí tenemos En la parte trasera Que tenía una parte Donde se protege La entrada del backpack Y aquí tenemos Los botones arriba Ahí tenemos La parte del micrófono El botón de wifi Que ahora la Hero 4 Acuérdense que es De botón de configuración Y También se puede poner Este lente de protector Cuando no utilices La cámara Lo vas poniendo así Para protegerla De la cámara GoPro Cuando no estés utilizando Bueno Ahí está entonces El unboxing Del frame De la GoPro Que es La primera generación Así que Ahí está entonces El unboxing Del frame De la GoPro Incluyendo también Esto que es para el backpack O sea La pantalla LCD Y la batería Así que nada chiquillos Esto ha sido todo el video De hoy Si te gustó Haz clic Me gusta de acá abajo Y suscríbete A nuestro canal de YouTube Muchas gracias por ver Y será Hasta el próximo video Chao Chao